No, comiñito, loco es muy simple. Yo dejé de discutir, loco, yo no discuto más nada. No me peleo con más nadie. Cuando veo que una conversación se pone picante por un concepto ideológico, digo, no, para qué, para qué, qué voy a ganar. Por eso la decisión que tomé, no hace mucho tiempo, no sé, 3, 4, 5 años por ahí, unos 60 meses atrás. Si, hace 60 meses yo por ahí discutía Que el totalitarismo, que el comunismo, que el liberalismo, que el neoliberalismo Que la revolución francesa Que los libertarios Es un tema que a mí me gusta mucho Y un buen día te das cuenta, loco Uno tiene que llegar a una edad avanzada Bueno, yo tengo 56, no es tan avanzada Para darse cuenta que nadie te escucha, loco A nadie le interesa, no vas a convencer a nadie No vas a convencer a nadie, a nadie, a nadie La gente está, loco, imbuida de conceptos tóxicos Que no dan cuenta de su verdadera frasiología de personalidad ¿Por qué digo frasiología de personalidad? Porque la personalidad se manifiesta a través del conducto del lenguaje Es una herramienta que utiliza el comportamiento humano Esto lamentablemente tiene que ver mucho con la behavioral theory La teoría conductista De la psicología profunda Es una herramienta que utiliza el ser humano para manifestar su personalidad El lenguaje Entonces, cuando uno escucha a una persona Atribuirse comportamientos Estoy siendo generoso Digo comportamientos que no lo son Porque en realidad la gente que se atribuye ideologías Entonces, su vida no condice con la propuesta que tienen ideológica ¿Ok? Estoy siendo muy generoso Entonces hay una disonancia Hay una disonancia Pero todos los que dicen ser o pertenecer O ser parte de una determinada ideología Yo, finalmente, ya no los escucho más No los escucho más No me peleo con más nadie ¿A quién vas a cambiar? ¿Qué vas a modificar? ¿Quién te va a escuchar? Nadie, loco Nadie Es por eso Yo se los vengo diciendo a ustedes hace mucho tiempo en mis videos Que tienes que hacer la tuya, loco Tu jugada personal, venga Tu jugada personal, no es Este ha sido un sineguanón en mi vida, loco Yo adoro a mis viejos Pero si hubiera escuchado Si hubiera escuchado a mis viejos Los viejos te adoran Los viejos te quieren En inglés se dice To the moon and back, ¿ok? A la luna y de vuelta, loco Así te quieren los viejos No sé, yo los hubiera escuchado Lo que fuera mi vida Lo que hubiera sido mi vida Un desastre con gente Gracias a Dios hice la mía, no Gracias a Dios hice la mía Cada vez que escucho a una persona Esgrimir Un concepto Ideológico Llámese conservador O liberal Que es la gran pugna americana De Estados Unidos Y también del Canadá Cosa curiosa Este... No tanto de Inglaterra O fue, pero Tiene mucho que ver con Con el mundo americano Yo sé que ustedes me entienden De estas cosas En realidad Le dan el... La fracción del Del conservadorismo Y del liberalismo Que ustedes recogen En Sudamérica Nada tiene que ver, ¿ok? Con lo que se vive En Estados Unidos Para que ustedes entiendan Conservador en Estados Unidos Quiere decir que tú Estás ceñido De acuerdo a las estructuras Básicas de la Biblia Sonso de mierdas He estado hablando Estupideces toda tu puta vida Y no sabías esto Animal Animal Tienes un PHD Y no sabías esto Sonso Tiene que ver con el Bible Belt americano Que se mete un poquito Desde... Desde la misma Luisiana Sube, agarra Kentucky Agarra todo lo que tiene que ver Con el Midways Midways Agarra Colorado No tanto Utah Utah es un estado Este... Más que todo mormón, ¿ok? Y tiene que ver con la parte Eastern De Estados Unidos Massachusetts Connecticut Nueva York Long... State Island Toda esta gente Es Bible Belt, ¿ok? Bueno, ahí ya no es Ya no está el Bible Belt Bible Belt sube hasta el Midways Nada más Pero toda esta gente Es conservadora, ¿ok? Es... En líneas generales Es conservadora En líneas generales No todas, por supuesto, ¿no? Pero en líneas generales Es un 75% por lo menos Y es la gran pugna americana Conservadores contra liberales Y después Bajan los remilgos Que son Abstraídos por sudamericanos Por algunos europeos Africanos Asiáticos Que nada tienen que ver Con la pugna americana Del liberalismo Contra el conservadurismo Nada tiene que ver Conservador Quiere decir Animal de mierda Escucha, mi imbécil Que estás basado en la Biblia Que es una constitución La ley de Moisés Idiota Por primera vez En tu puta vida Entiende algo Animal Cuando hables de Yo soy conservador Quiere decir Que estás ceñido De acuerdo a las estructuras De la Biblia Judeo-cristiana Imbécil Te tengo que insultar Porque no entiendes Animal de mierda Y entonces Yo no los escucho más 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 La constitución americana Fue fundada A partir de la Biblia ¿Ok? Que le entiendan Y de eso se trata La gran pugna americana Yo contra ti Tú contra mí Todas estas pugnas Todas estas marchas Todos estos criterios Del Me Too Del Black Matter Black Lives Matter Todas estas cosas Que ustedes ven Tienen que ver Con la pugna Entre conservadores Y liberales Todos estos temas Del aborto Todos estos temas De las píldoras Anticonceptivas Todos estos temas De The Next Morning Pill Todo eso Tiene que ver Con esta pugna Entre conservadores Y liberales Sobre la base De la Biblia Burro de mierda No sabías eso Animal Devuelve tu diploma Universitario Sonso No te sirve para nada Animal ¿Cómo es posible Que no supieras eso Sonso Sonza Que cosa Dios mío Es que uno tiene Que explicarles todo Todo con cucharita Con cucharita Con cucharita Ay Se llena la boca Que los conservadores No No Animal de mierda No Pasa por la Biblia La Biblia La Biblia Es la base De los conservadores Sonso Que burra esta gente Por Dios Y entonces No los escucho más No los escucho más Cada vez que veo Un atorrante Esgrimir Una bandera La orden de Malta Esto Lo otro No loco Tú estás buscando Tus intereses Personales Atorrante de mierda Basura Eso es todo Lo que buscas Resolver tus problemas Personales Y sabes cuando Te das cuenta Cuando estás En una cola La cola no avanza Y te desesperas Ahí te das cuenta Que eres una mierda Te olvidas De que yo soy conservador Yo soy liberal Eres un hijo de puta Una hija de puta Que quiere resolver Sus problemas Y te importan Un huevo Las ideologías Ay Que yo soy comunista Ay Que yo soy de izquierdas De derechas Tú no eres nada Sonso Sonsa ¿Sabes lo que eres? Eres una persona Un sujeto Que está persiguiendo Persiguiendo Resolver sus objetivos Déjate de estar Hablando estupideces Ay yo soy esto Soy lo otro Ay yo soy Ay yo soy neoliberal Yo soy No eres un carajo No eres un carajo Eres un panco mierda Eso es todo lo que eres ¿No? Ahí estás ahí Chequeando tu cuenta bancaria ¿No? ¿Cuántos pesitos tienes? No tienes un carajo No tienes un mango ¿Sabes por qué? Porque sigues pensando En estupideces Por eso no me peleo más No me peleo más Y no le creo a más nadie Ay Ay que el ideario Plante Se rompe Es un empresario Burros de mierda Es un empresario Es un empresario Hijito de papá Se los tiene que decir Qué horror Qué horror Tan bajo hemos caído Es que yo me di cuenta de todo Y ustedes no se dieron cuenta de nada Eso es injusto Hay que haber una repartición de cerebro En el cielo Es que no te tocó nada No te tocó un ápice De materia gris Para que no entendieras Estas cosas Básicas Básicas Este es el sine qua no De la vida No le creas a nadie No le creas a nadie A nadie que te venga con estupideces Sí claro Existen conceptos Que por supuesto A los que nos tenemos que ceñir Son claros Están bastante bien definidos El capitalismo Los monopolios Todo eso Es evidente Porque es una realidad fáctica Obviamente Un régimen castrista El ejercicio del control Del control de tu vida A eso me refiero Esos son conceptos Muy bien definidos Para beneficio de una elite De eso se trata el comunismo Es el ejercicio del control Para beneficio de una elite En detrimento de las masas Un hijito de papá Les explica estas cosas Qué vergüenza Dios mío Ay yo rendí un examen En la facultad Ay no decía eso Miguel Porque eres un imbécil Y no te diste cuenta Animal Sonso Sonza Tienen que darse cuenta Para que nadie te sorprenda Cuando una persona Te dice que es conservadora Pregúntale ¿Por qué mierda Te acusas conservador? No te lo vas a ver decir La base fundacional De un conservador Es la Biblia Ay recién te das cuenta Es por eso que la gente No avanza Intelectualmente Epistemológicamente Porque tienes unos Unos rompemuelles Encima tuyo Unas murallas Que no te permiten avanzar Porque estás Premunido de Ideologías Estúpidas Sonzas Que no te sirven Para nada Y entonces Ay yo soy de derechas Y izquierdas Derechas Y eso no existe Eso no existe Eso ha arruinado Ha arruinado La política sudamericana Ay que yo soy de izquierdas Yo soy de derechas Eso no existe Sonso Eso no existe Todo lo que existe Yo te lo voy a decir Hijo de puta Animal de mierda Todo lo que existe Son las vacaciones Que te quieres tomar Y que estás planificando ¿No? Ay que rico Ay que rico Eso es lo que existe Hijo de puta Ay yo soy comunista Que buenas vacaciones ¿No? ¿A dónde quieres ir? A Paracas Ah que bonito ¿No? A Machu Picchu Ah que bonito Ah quieres conocer La zona de mi familia Iquitos Pocalpa Ah que bonito ¿No? Ah que bonito Te vas a comer un fane Un tacacho Un ingiri Un ceviche de paiche ¿No? Te vas a comer un fane